Hola amigos, soy Eduardo Fuentes y se acerca un nuevo censo. Tenemos una nueva oportunidad de saber cuántos somos los chilenos. Yo, en el año 92, tuve la oportunidad, cuando estaba en el colegio, de ser censista. Y es una labor muy gratificante. Si tú quieres ser voluntario este año, ingresa en la página web censo2017.cl, ahí te puedes inscribir. Lo mismo, si quieres saber cuáles son las 21 preguntas que te harán, solo 21 preguntas, también están disponibles en la página web. Ábrele tu puerta a los censistas, sé respetuoso con ellos. Le están haciendo un favor a ti, a toda nuestra sociedad, porque necesitamos establecer políticas públicas y para ello necesitamos saber cuántos somos, cómo vivimos, quiénes somos. Es muy importante el censo. Te invito a que seas parte de esta fiesta ciudadana, el censo 2017. Más información, censo2017.cl. Censo 2017, todos contamos.